Black Creative Intelligence presenta Libros que entran por tus oídos Bookshake Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bookshake El podcast en donde reseñamos libros de innovación, negocios, diseño, creatividad, futuros Y como cada emisión, que en este caso es mensual, así que como cada mes Tenemos en esta ocasión solo un invitado de los que pertenecen a la Black Creative Intelligence Pero eso no quita que nos pongamos a discutir rico y sabroso del libro que nos toca el día de hoy Que es Provoke Así que les doy la más cordial bienvenida Vamos a comenzar con Moni Moni, ¿cómo estás? Bienvenida a Bookshake Bookshake, le damos la bienvenida a los invitados del día de hoy Bookshake Lovers Hola Fer, hola John Pues me siento como en mesa grande, que te sientes en cabecera Y estás bien atendido y consentida, porque sí soy la única que está participando hoy Voy a extrañar a los otros miembros de la BCI Porque se hace buena conversación, pero como dices tú, eso no quita la calidad de la discusión Porque el libro trae mucho, mucho, mucho para comentar John, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy feliz, y más feliz de que, bueno, en este momento Moni ha estado prácticamente en todos los episodios, ¿no? O sea, no ha habido uno en el que no esté Y hace que ella se convierta, digamos que en la estelar, la Bookshake Estelar es un placer, la verdad, tener tu mente, Mónica, opinando acá Es un placer, en verdad, y un honor compartir con ustedes Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, vamos a arrancar Y bueno, como ya escucharon, el día de hoy nos toca reseñar el libro de Provoke Que es un libro que escribe Geoff Toff y Stephen Goldbach Ya vamos a platicar un poco de ellos Ellos han trabajado ambos para la firma de Deloitte De hecho, Toff es actualmente el director de Deloitte Y antes de arrancarnos, sí quiero poner un warning en la mesa Por supuesto que el libro está hecho para promover un poco a Deloitte O sea, se entiende que es un esfuerzo de contenido Pero eso no quita, o este protagonismo que le dan a Deloitte No quita lo rico que es el libro Entonces no nos vamos a clavar exactamente en eso En los casos o en los ejemplos que ponen de lo que Deloitte ha hecho Porque este no es un podcast que patrocine ninguna marca Pero sí nos vamos a concentrar en el contenido Que la verdad está súper bueno y en eso es donde yo me quiero clavar Así que, bueno, vamos a comenzar Bookshake Este es el libro que analizaremos el día de hoy Bookshake, libro del mes El libro está dividido en diferentes partes Que al final del día hacen en total Pues creo que son nueve capítulos Más la parte tres que allá es como una síntesis Así que son tres partes Divididas en nueve o diez capítulos Que vamos a defragmentar un poco acá Y vamos a intentar abordar cada uno de ellos Vamos a comenzar con la primera parte La parte uno habla de patrones predecibles Y a mí me encanta esta parte Porque como ustedes saben Pues yo en los últimos años he estado estudiando De manera formal y de manera disciplinada Y de manera rigurosa el tema de los futuros Y pues para estudiar los futuros El primer paso que hay que dar Es estudiar y analizar los patrones En este caso el capítulo uno Nos habla de los patrones del pasado Y habla de un concepto que a mí me encanta Y que de hecho en la reseña que hice Para la Black Creative Intelligence Hice la comparación con este concepto Desde cómo lo abordan en una serie Que si usted no ha visto debe ver Se llama Westworld Y el concepto del que estoy hablando Es de las anomalías Las anomalías son muy importantes Porque a veces no son consideradas Porque son minoría Y decimos Ay no Esto está No sé Estamos analizando una serie de datos Y decimos Hay un 1% O un 0.1% Que está haciendo algo distinto Ni siquiera lo consideramos Si hablamos por ejemplo De cuotas del mercado La mayoría de las veces a las empresas No les importa el 0.1% Les importa el 50% El 60% Pero justo el libro dice Oigan Hay que poner ojo en estas anomalías Porque en las anomalías Es donde se gesta el cambio Es donde se están gestando cosas Que posiblemente detonen En un futuro inmediato O a largo plazo En cambios realmente trascendentales Para la compañía Y me encanta hacer esta comparación En comparación con Westworld Porque la serie de Westworld Trata de eso De un mundo En el que no te voy a hacer Tanto spoiler Si no has visto la serie Pero en un mundo Donde las anomalías Pues también son consideradas Algo que hay que ser eliminado Nadie quiere las anomalías Porque el malvado de la serie Sabe que las anomalías Pueden cambiar el rumbo De su plan Entonces siempre están atentos A estas anomalías Y eso mismo creo yo Deberíamos de ser Tomar un poquito prestado Esta parte malévola De Westworld Pero para bien En el sentido de estar Muy alertas De lo que está pasando Con estas anomalías Así que abro la conversación Para que ustedes me digan Si comparten esta opinión O qué es lo que opinan Al respecto Me volaste la cabeza Con el comentario de Westworld Porque tiene mucha razón Y la vez que realmente Si te pones a ver Esta primera parte del libro Me gustó mucho Porque en realidad Es un reflejo De la realidad En muchos años Y que seguimos arrastrando En la mayoría De las organizaciones Esa es una realidad De que dicen Oye Hay que voltear A ver esto O sea Estamos en el 2021 Hemos pasado por pandemia Hemos pasado por un chorro De cambios Y realmente Si le preguntas A la organización Si estás viendo Las anomalías Si estás haciendo Esta parte De perder la tendencia O rechazar la tendencia A analizar Realmente cuántas De las organizaciones El día de hoy Están haciendo eso Entonces a mí Eso me encantó Porque en realidad Si es como un wake up call Para decirle A las organizaciones Fíjate en este pequeño detalle Que está sucediendo Y analízalo Un poquito más No le necesitas Además En el libro Lo comentan No necesitas perderle Mucho tiempo Ni dedicación Simplemente voltearlo A ver Porque eso te va a dar Una visión totalmente Y unos lentes diferentes Para ver la situación Y creo que en este mundo Que estamos ligados A muchos pensamientos lineales El que les digas Ve las anomalías Es sacarlos un poco De esa linealidad Que están viviéndose Desde hace muchos años En los negocios También eso Eso la verdad Me gustó muchísimo De cómo lo contemplaron Porque en realidad Es cierto Si nosotros Llegamos a ver Las anomalías Podemos descubrir Otra manera De ver las cosas Y al final Como dice el libro Provocar Algo más Que no habíamos visto A mí me encanta La anomalía Fer y yo Éramos fans De ver en YouTube A un personaje Que se llama Dross Que platicaba Historias de terror ¿No? Y una frase Icónica de Dross Es cuando Ocurre algo En el video Mientras él va narrando Y termina diciendo Lo viste ¿No? Esa palabra Lo viste Creo que se refiere A la anomalía De repente Algo que no debería ocurrir Ocurre frente a tus ojos Pero frente al porcentaje De Ay ocurrió Fue un accidente La gente lo deja Creo que la anomalía Estadísticamente Es tan intrascendente Para los administradores De presente Que la dejan pasar Pero esa anomalía A lo largo del tiempo Va creciendo lentamente Lo más importante Es que va creciendo No como un fenómeno Aislado Sino que comienza a ser Un fenómeno cultural A lo largo del tiempo Y de repente Se convierte en la norma Voy a poner un ejemplo De nuestros tiempos De internet Napster Fue una anomalía De un niño De 17 años Que tuvo una hipótesis En la cabeza De oye ¿Qué pasaría Si yo creo una red social Donde intercambiamos música? Para la industria De la música Esa anomalía Fue como de Ah, qué tontería Nadie nos va a tocar Hoy 30 años Después De que Napster Nació Y lo vimos Por primera vez En internet Napster Fue el origen De modelos Como People to People O Peer to Peer Que después Se ha transformado En el modelo Blockchain Que tenemos El día de hoy Es decir Esa pequeña anomalía Que dejó pasar La industria De la música 30 años después Se está convirtiendo En un fenómeno Cultural Que viene En su promesa A transformar Lo que hoy Es internet De ese tamaño Me parecen Las anomalías De ese tamaño Creo que Entiendo yo Los errores Que la gente Ve pasar Y nosotros Gente como nosotros Vemos esas anomalías Como oportunidades Para poner foco En lo que el resto De las personas En el status quo No están poniendo foco Y sobre todo Creo que aquí Lo importante A resaltar Es Cómo reaccionamos Ante estas anomalías ¿No? De hecho Una cosa Que también me encantó Del libro Es que trae Muchas viñetas Ilustradas Y pues la verdad Es que están Muy bien Ilustradas ¿No? Hacen que Los conceptos Vayan cayendo Muy bien Y de cierto modo Como que te rías Pero al mismo tiempo Esa risa Te incomoda Porque te sientes Identificado Quizás con lo que Está ilustrando La viñeta Y en esta primera parte Pues habla de Oye Pues hay cuatro reacciones Generalmente ¿No? La primera es Cuando alguien dice Tendencia ¿Cuál tendencia? ¿No? Y se pierde la tendencia La dos Es cuando alguien De hecho Está con sus oídos Tapados Y le hace La 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 Como de que No quiere escuchar Y es rechazar La tendencia La tercera actitud Es analizar La tendencia Y la cuarta Es responder Dócilmente A la tendencia ¿No? Y justo Habla de tendencia Porque la tendencia Es cuando Esta anomalía Ya creció Y Desde mi perspectiva Eso no lo dice Tal cual el libro Pero desde mi perspectiva Si tú Estás dándote cuenta De algo Que ya es tendencia Ya vas tarde Porque significa Que pasó Un montón de tiempo Que dejaste Que la anomalía Creciera Y ahorita Ya lo único Que quieres hacer Es reaccionar Lo triste Es que No todos Quieren reaccionar Hay personas Que siguen Perdiéndose La tendencia Rechazando La tendencia Medio analizando La tendencia Y medio reaccionando O respondiendo A ella Por lo que Creo que lo importante Desde mi perspectiva De este primer capítulo Es No esperes A que la tendencia Lo sea Toma las riendas Desde que es Esta anomalía Desde que es Esta pequeña señal Para que Para que Entonces tú Puedas Tomar Control De ella Y construir Una tendencia No Dejar Que la tendencia Ocurra Y luego decir Ah Quiero ser El Uber De tal cosa O el Airbnb De tal cosa Cuando dices eso Es porque Ya alguien Lo hizo Ya alguien Tomó Hace 15 años La ventaja Hace 15 años Alguien tomó Esta anomalía En serio Y hoy es La norma Que creo que es Ahí donde debe Estar nuestro foco Así que Bueno Ya aquí están Ansiosos Ustedes De responder De hecho Ahorita que dijeron Anomalía Algo que se me vino También a la cabeza Fue esta Gran película De culto La primera Que es Matrix Que al final Habla también De anomalías A mí lo que me queda Muy claro Y creo que hace Falta ese rol En las organizaciones De ahora Es tener a un Morpheus Que realmente Te ayude A descubrir Las anomalías Porque desgraciadamente Y lo comentan En el libro En un par de ejemplos Que cuando yo los leí Me vi En la misma sala De juntas Por situaciones Diferentes años atrás En la que dices Es que mucha gente Realmente no las ve Y si las llega a ver No es capaz De levantar la mano A darle la importancia Que tú dices Entonces Yo creo que Si es importante El papel de Morpheus Con el que le dice Nio Güey Si hay anomalías Voltea a verlas Escoge Qué quieres hacer Con ellas La pastilla roja O la pastilla azul La chica ¿No? Entonces Creo Creo que Esto me invita a decirles Busquen en las organizaciones A gente que sí Tenga esa visibilidad De sus lentes De ver anomalías Y si ustedes las ven Levanten la mano Porque evidentemente Como dices tú Fer Cuando ya sea tendencia Ya alguien las vio Ya alguien la comercializó Ya alguien provocó Esa tendencia Y te quedaste atrás Yo creo Fer Que Las anomalías Sí se convierten En un fenómeno cultural A mediano y largo plazo Pero las compañías No están dispuestas A invertir A ese mediano y largo plazo Por eso las dejan pasar En los últimos meses Hemos estado Muy de la mano Metidos internacionalmente Con proyectos Que tienen que ver Con bebidas virtuosas Y por ejemplo En un análisis de calle Que tenemos En el reporte Tendencias Encontrábamos Como algo tan usual Como la cerveza Se ha transformado En las calles ¿No? Y en las calles Ahora las mezclan Con gomechelas Con algunas sustancias De líquidos Ácidos Y chilitos En donde la cerveza Adquiere una nueva personalidad Hay inclusive Que le pone de colores Sabores distintos O refresco Para hacer cervezcos O sea Culturalmente En la calle Estas anomalías Han venido creciendo A lo largo de los últimos años En las oficinas De los brand managers Dueños de las marcas Que ahora están en la calle Mezclándose ¿No? Con esos artistas Anómalos Ellos siguen en la oficina Pensando de manera tradicional Sin ver la anomalía O ver la relevancia De poder entenderla Y participar orgánicamente En ella Y se la pierden Y siguen gastando Millones de dólares En estrategias tradicionales En donde la anomalía Ya los dejo atrás Es como No me importa Lo que hagas en la tela En la radio En tus campañas tradicionales Yo en la calle Mando Y los diseñadores Toman la botella Que ellos Le venden y compran Y ellos la transforman En algo mucho más Valioso Esa anomalía Claramente Ellos ya no tienen El control Solo deberían Entenderla Y preguntarse Cómo seguir Aportando valor En esa anomalía E inclusive Y con esto cierro La anomalía No debería llamarse Anomalía Yo estoy más a favor De que se llame Como una divergencia Hay algo ocurriendo ahí Porque anómalos Suena como que Algo está mal Algo Algo no va bien ¿Y qué creen? No necesariamente Esa señal Ese pequeño movimiento Es para mal De hecho creo que Es para bien Totalmente de acuerdo Contigo Y de hecho Ahí te adelantaste Un poco Lo cual estuvo bien Porque diste el preámbulo Para lo que abordan En el capítulo 2 ¿No? Y en el capítulo 2 Hablan sobre Cómo podemos Convertir El If Que sería Y si hacemos tal cosa ¿No? O el What if Que es algo que nosotros Hemos usado mucho En Blackboard Y lo transformamos En When O en el Cuando ¿No? Es decir Cuando convertimos La posibilidad El que pasaría si Pensemos en la anomalía Esto que tú decías Yo ¿No? Del ejemplo de la cerveza ¿Qué pasaría si Te unes al fenómeno De las licuachelas? Exacto Entonces Ok ¿Qué pasaría si Lo hacemos? ¿Cuándo? Es dar el brinco Es atreverse Del mundo A las ideas Y de las posibilidades Tangibilizarlo Y llevarlo a la acción Con una estrategia Con un Ya algo mucho más Obviamente Cercano A la práctica De la organización Con un presupuesto Con una estructura Etcétera Para poderse Atrever a dar el paso Pero justo Esto lo ilustran Muy bien Con una montaña rusa ¿No? Que es como si La montaña rusa A la mitad Se rompiera Y tú tuvieras Que dar un salto de fe En donde No sabes Si tu carrito Se va a descarrilar Se va a salir De la montaña rusa Y vas a terminar herido O vas a caer Porque vas a tener Mucho éxito Y vas a dar Una bajada Espectacular Y vas a levantar Las manos Y te vas a divertir Que creo que Eso es algo Que siempre va a pasar Con las anomalías O con estas divergencias O estos Posibles cambios ¿No? Que si hay En un porcentaje Un nivel de incertidumbre Muy alto Y eso creo que Es la parte Por la cual Las organizaciones Deciden no apostar A eso Porque la mayoría De las organizaciones Lo que quieren Por el contrario Es tener certidumbre Tener certeza De que esa acción Que van a ejecutar Les va a retribuir En revenue En retorno En los KPIs tradicionales ¿No? Pero no hay nada Del return of learning Que es este retorno De aprendizaje No quieren apostar Por ese Porque ese En los números O en el Excel Del estado De resultados Pues no va a aparecer Al menos No de la manera Que tradicionalmente Nos han enseñado En el mundo De negocios A medir los indicadores De desempeño Pero justamente Quienes se atreven A dar ese salto O el truco Que tú no las vas A dejar pasar Pues de nada Va a servir Pero este equipo Si necesita Tener autoridad En ese sentido ¿No? Porque Gracias a eso Se podrían Capturar Estas tendencias Antes de que lo sean Y esto es lo que Normalmente Redefina Las industrias Si Moni Puso creo que El ejemplo Más claro Como para navegar En estas ideas O sea Un equipo Liderado por un Morpheus Que es un equipo Muy de laboratorio Pero un laboratorio De innovación ¿No? Un laboratorio Científico 100% Esto es Vamos a entender El fenómeno Se conectan A la Matrix ¿No? O sea Como sucede En la película Y bajan Al terreno De la anomalía O lo que Habíamos dicho Que era convergencia Para ver Observar Sentir Y entonces Llevar data Del experimento Que quieren Hacer Creo que El levantar Este experimento Sugiere una prueba Orgánica Del laboratorio De innovación Lo cual Como tú dices Fer Te da aprendizaje Y creo que al final Esto se puede convertir En el KPI Más relevante No medido hoy En la historia De las compañías Que es uno La relevancia Que tienes Como compañía Si sabemos leer Las ganancias Que entran Lo que inviertes En lana Para la producción De producto Y servicio Tus KPIs Inmediatos Y tradicionales Pero nadie Está leyendo La relevancia Cultural De ese producto Servicio O marca En ese Status quo O en el grupo De personas Que están evolucionando O haciendo evolucionar Tu servicio Producto A la vez Y ese KPI Y ese KPI Que nadie ve Es justo El que aporta Este equipo De exploración Liderado Por Morpheus Cosa que En términos Hoy De las compañías Piensan Que esa forma De entenderlo Se mueve A ritmos trimestrales O cuatrimestrales En una hoja De Excel Cuando te das cuenta Que la línea De tiempo Puede tardar Años O inclusive Décadas En consolidarse Y convertirse En el siguiente Status quo Nadie está midiendo Eso Y no les importa Por la importancia Directa De quiero Rápido Resultados Ya En lugar de En verdad Invertir En la relevancia Que me parece El más importante De los KPIs De hecho Eso que dices John Es súper importante Después levanté La mano Porque Se conecta mucho Con lo que también Decía Fer De si es importante Generar equipos Las empresas Hoy La mayoría De ellas Si Quieren ver Un valor De retorno En dinero Muy rápido Cuando realmente Tienen que tener claro Que una anomalía O un glitch Como lo puse hace rato En el comentario Me gusta más La palabra glitch Un glitch Que buen término Que buen término El glitch Toma tiempo Porque hay que también Madurarlo un poquito Y entenderlo Y luego Quieren llevar A un esquema De práctica Como lo hacen Hoy empresas Grandes Innovadoras En donde dicen Bueno Hagamos células De innovación Como startups Es buena la idea Pero la idea Que traen Es generar Retornos De inversión Rápido En ideas Que si no Funcionan Bye Y estás dejando La anomalía Sin realmente Experimentar Y lo que tú dices El aprendizaje Que yo me llevo Que es realmente Invaluable Porque en ese momento Tu mente Empieza a pensar Diferente Y entonces No encuentras Un glitch Encuentras otro glitch Encuentras otro glitch Y entonces Tú vas modelando Esos diferentes Glitches A como tú Les quieres dar Forma Sobre ese aprendizaje Y sobre lo que tú Después puedas provocar Creo que Esa es la parte Para mí Medular Y como decía Fer Si es un salto De fe Y es porque La mayoría De las organizaciones No se avientan A realizar eso Porque si Es un salto de fe Que no sabes Cuánto tiempo Te va a tomar No sabes Cuánto tiempo Vas a tener Y dinero Y recursos Invertir Pero que a largo plazo Se ha comprobado Que la gente Que lo entiende Genera una tendencia O sea Y de hecho No nada más Es como dijeron Napster O sea Me voy antes Con Netflix Que rogó Porque lo quisieran Su idea Y nadie lo peló Terminó haciéndolo solito Y ahorita Revolucionó también La plataforma Y la economía De plataformas Con toda esta parte De contenido Entonces Para mí es un Abre ojos Otra vez Un wake up call Para decirles El aprendizaje Si tiene valor Es algo Que a la larga Te genera dinero Y es importante Que lo voltees a ver Y armes A los equipos Correctos No nada más Metas a tu amigo Sino que realmente Coloques al equipo Multidisciplinario Que además Cuando vean el IF Tengan el salto de fe Que digan Si lo podemos hacer Ahorita ¿Por qué? Porque vamos a aprender Porque vamos a revisar Porque vamos a encontrar Otras cosas Y vamos a seguir Experimentando Cuesta lo que cuesta Estás escuchando Bookshake Fernanda Rocha Y John Black Libros que entran Por tus oídos Bookshake Totalmente Y eso creo Que nos lleva Al capítulo 3 Que tiene que ver Con los patrones Personales Que obviamente Empiezan por ahí A nivel individual A nivel personal Pero que son patrones También organizacionales Y estos patrones Al final del día Están sujetos A nuestros propios Sesgos cognitivos En donde Como decíamos No es tan fácil Hacerlo Porque hay un gran nivel De incertidumbre Al cual no estamos Acostumbrados Y eso nos hace temer Y nos hace No dar el paso Y voy a citarlos Nada más rápidamente Obviamente No me voy a clavar En desentrañar cada uno Pero creo que Sí es importante Mencionarlos Por ejemplo El sesgo De disponibilidad Y es Pues esta idea De que Cuando alguien llega Con una anomalía Lo primero que hacen Los equipos Es desacreditarlo ¿No? Decir Ay sí Pero eso ¿Cuántas personas Lo están haciendo? ¿Cinco? Ay no No nos importa Nos importa Lo que está haciendo El gran mercado ¿No? Y entonces O estas ideas De Oigan Tengo esta propuesta De campaña O ¿Qué tal si hacemos Esta parte innovadora? No Ya se lo mandé A mi sobrino Que es millennial Y dijo que no le gustó ¿No? O sea Estas ideas Que se vienen abajo Porque tenemos Este sesgo De que Como a mi hijo A mi sobrino A mi primo No le gusta Entonces A nadie le gusta ¿No? Y es como Oye Este Es que cuando Lo estaba leyendo Dije ¿En cuántas juntas No estuve? Que esto pasó O sea Me tocó una vez Que el CEO De la empresa Dijo A ver Mándenmelo Para ahorita Mandárselo A mi hijo Y si le gusta Y si le gusta Y si no Le gusta No Y es como Oye Tu hijo No es el mercado O sea Entiende eso Y a eso Se refiere El sesgo De disponibilidad Que viene Acompañado Del sesgo Egocéntrico Del sentir Que tú Lo sabes Todo Y que tú Entiendes Perfectamente Todo Y no te Abres a la Diversidad Y dices Aquí Se va a hacer Lo que yo digo Prácticamente Porque soy El CEO Porque soy El gerente O porque Soy yo Y me vale Y la opinión De los demás Y luego Vienen otros Sesgos Que tienen que ver Con el sesgo Del status quo Que es pues Esta idea De que nos da miedo El cambio Y que obviamente Enfrentar el cambio Y atravesar el duelo Que implica Atravesar un cambio Pues nos da miedo Y decimos Sabes que mejor no Y entre otros Están El ancho de banda Cognitivo De liderazgo Que este me pareció Importantísimo Y es este efecto De la escasez Bueno así se conoce En psicología El efecto de la escasez Que hace que las personas Valoren las cosas Que son escasas Por encima de las que abundan Y este es un gran problema En nuestros tiempos Porque nadie tiene tiempo Para ejecutar Ya que todo el mundo Está metido en juntas Por eso decía La importancia De que el equipo Se dedique exclusivamente A una cosa Y no quieras Que eso también está pasando En muchas organizaciones Que es como Ah te vas a dedicar A todo lo que ya haces En tu descripción De puesto y más Y además Quiero que innoves Y además quiero que te claves En la innovación Y es como ¿A qué hora lo va a hacer Si está a ocho horas En juntas Pues a qué horas Va a innovar Entonces habla de eso también Habla del tema De la cortesía organizacional Y el deseo De consenso total Puta Este también creo que En Latinoamérica Sobre todo Tenemos este sesgo A todo lo que da Esta pinche Perdón que lo diga así Pero en serio Me hizo enojar Esta pinche complacencia Que tenemos en las juntas De no es que Es el hijo De no sé quién Ah es que es el dueño Es que es el gerente Y como es esa persona Es intocable Nadie puede contradecirle Aunque todos en la mesa Saben De cierto Que lo que está diciendo Esa persona Es una tontería O es contraproducente A la estrategia Nadie se atreve A confrontarlo ¿Por qué? Porque hay represalias Por supuesto De que no me contradigas Porque entonces te corro Pero creo que Ese consenso O esa idea De que todos Tenemos que estar De acuerdo Y al unísono Tomarnos de las manos Y decir sí Eso le está haciendo Muchísimo daño A la toma de decisiones Estratégicas En las compañías Y sobre todo Mi favorito Ya con esto Les voy a dejar hablar Este de verdad Siento que es como También otro De los grandes Sesgos que tenemos El desmantelamiento Estructural De la curiosidad Organizacional Ese es un padecimiento Que estamos viendo Al menos nosotros Desde la consultoría Y no importa Si es una compañía local O global Este desmantelamiento De la curiosidad Está ocurriendo En todos lados En donde Ya no se le permite A nadie cuestionar No se le permite A nadie contradecir No se le permite A nadie proponer Porque todo es como Ajá Pero eso ¿Cuánto dinero nos va a dar? Pero eso ¿En cuánto tiempo? Y es como Ni siquiera tienes La capacidad De abrirte A escuchar A nuevas ideas Pero al mismo tiempo Es contradictorio Porque quieres innovar ¿No? Es como Quiero ser innovador Pero Pero quiero resultados Inmediatos O sea Es como Esta idea De quiero bajar de peso Pero no quiero dejar de tragar O sea Güey Pues no se puede O sea Hay que escoger O una u otra Y bueno Con eso me voy a quedar Para que den su opinión Ay pero me hiciste reír mucho Pero este capítulo A mí se me hizo Fascinante Y me gustó mucho Porque como dices tú Me hizo enojar Porque además Yo ya lo he vivido Y Y es muy triste Saber que a veces Necesitamos nosotros Como individuos Empezar a generar Ese cambio Y romper Con ese Sesgo Este tradicionalismo En el decir Ah pues si todos Estamos de acuerdo Ahí va ¿No? Y decir No pues yo no estoy De acuerdo ¿No? O sea El sentirte El sentirte Cómodo Con esa incomodidad De rechazar ideas El sentirte Incómodo Con esa motivación De decir Oigan ¿Por qué no probamos esto? Y tengo esta idea ¿Y por qué no la experimentamos? Porque a veces Ni siquiera La gente La gente ya no tiene Esa 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 motivación De proponer algo Porque saben Que va a ser rechazado Porque saben Que no lo van a tomar en cuenta Entonces te vuelves En un Te vuelves un ente Laboral Zombie Que sigue Instrucciones Y que ya no es creativo Y luego te piden Que seas creativo Y luego te piden Que innoves Y te piden Que cambies Entonces ¿Cómo generas eso? Si te están limitando La parte de experimentación La parte de decir No estoy de acuerdo La parte de decir Déjame probar Y la parte de Además de explorar Más allá De que te lleven Con esa mentalidad De que digas No veas Nada más a la vuelta De tu casa En el radio De tu colonia Ve y investiga En el otro lado De la ciudad O en el otro estado O en el otro país Observa Y qué piensas Y ven Y regresas Y me lo dices Entonces creo que Es una Es una parte Muy importante Que se debe De empezar a comentar Y es un cambio cultural Es un cambio Y además que empezamos Nosotros O sea Lo tenemos que empezar A hacer nosotros O a menos que Tú si eres un CEO Súper importante Tienes esa manera De influenciar Fomentarlo Con el resto De la organización Permearlo Pero creo que Quiero poner la base Vemos dos movimientos En los movimientos Culturales Actuales En el liderazgo Un movimiento Llamado Explotación Donde todo lo que Conocimos Por comercialización Sigue vivo Toda la táctica Sigue viva Pero del otro lado Hay otro círculo Que se llama Exploración Lo cual Lo dejamos de hacer O se lo dedicamos Al departamento De diseño E investigación Y desarrollo Y hoy Ya son movimientos Que ocurren Al mismo tiempo Es decir No se puede explorar Separado De explotar Y no se puede Explotar Separado De explorar Eso significa Que estamos viendo En tiempo real Mientras grabamos Este podcast El caso más complejo De la historia De los negocios Y lo voy a poner En la mesa Es Facebook Convirtiéndose En meta Facebook Se cambia Este branding Porque su compañía Facebook Llegó al tope Ya no había más usuarios Estaban violando Todas las leyes Violables Porque nadie Lo había pelado Hasta que se convirtió En algo gigantesco Que tenía que regularse Se metió en problemas Legales Sobre privacidad Etcétera Y cuando se da cuenta De que hay algo Por explorar Llamado metaverso Que probablemente Para 2035 2040 Sea el modelo De negocio Más importante Facebook Recuerden Cómo nace En una En un salón De una universidad En un cuarto De una universidad Sin modelo De negocio Simplemente Resolviendo Una hipótesis Y así duró Décadas Hasta que de repente Les llegó el dinero Dijeron A ver Vamos a buscar Ahora sí Un modelo De negocio Y se crea Facebook Meta Como hoy se conoce A Facebook Está dejando En el círculo De explotación La parte de Instagram La parte de WhatsApp La parte que deja Dinero actualmente Y por el lado De la exploración Gracias a esta curiosidad Y aprendizaje Está moviéndose A meta ¿Qué sucedió? Se cayó la bolsa El valor En el presente De esa compañía Que era una de las cinco Más importantes Ahora se convirtió En la caída Más espectacular De la historia De lo que vale Una compañía En Estados Unidos Porque en el presente Y lo pego Con lo primero Que dije Esta obsolescencia De liderazgo Corporativo Solo evalúa El movimiento En el presente Y no apuesta Por este glitch Por esta anomalía Que el mismo Zuckerberg Está generando En la compañía Porque así fue creada Facebook Mediante una anomalía Y ahora esa anomalía Se llama meta El tema es que En el presente No pueden entender El movimiento financiero Que está haciendo Porque no están preparados Están obsoletos Frente a ese liderazgo Que se requiere Un liderazgo Que esté pensando Como él A 10, 15 o 20 años Cosa que Wall Street No sabe No lo quiere hacer Y no lo va a hacer Hasta que algo mejor A Wall Street Llegue Y les demuestre Cómo funciona el modelo Creo que este ejemplo Funciona muy bien Para hablar del cortoplacismo Y de la visión A largo plazo Pero Es muy mal ejemplo Para hablar De lo siguiente Que es el tema De la diversidad La idea de meta Está claro Que es apostar Al futuro Y me queda también Claro que Los mercados Bursátiles No están listos Para esa conversación Pero también Creo que Algo que toca El libro Y que le falta A Zuckerberg Como director De una compañía Es el tema De la ampliación De la visión Periférica Y me refiero A En el mundo Que meta Está imaginando En el metaverso Que meta Está imaginando No cabemos todos Es un mundo Para unos cuantos Y eso Y eso es la deficiencia Que tiene su modelo De negocio Y con lo cual Tendrán que lidiar Los próximos años Que eso es lo que aborda El libro En el capítulo 4 En donde dice Oye Si necesitas romper Los sesgos cognitivos Pero también Necesitas sumar Otras habilidades Entre las cuales La principal Se encuentra La diversidad Y me encanta Porque pusieron Una fórmula En el libro Que es Error de grupo Es igual a Error individual Promedio Menos diversidad Eso es lo que lleva A un grupo A fracasar Y creo que eso Es muy importante En las organizaciones Pensamos que el error Es de quien lo comete Como de A ver quién fue el culpable Porque lo vamos a castigar O lo vamos a despedir Y es Oye no Necesitas entender Que los errores Y los aciertos Están divididos Y son proporcionales A las labores Y las tareas Y habilidades Que cada persona tiene Pero también A la cantidad Y diversidad O sea en este caso En el mundo Del metaverso Que imagina Zuckerberg No hay diversidad Están unos cuantos Unas cuantas personas Nada más Los que pueden pagar Los que pueden Blablabla Entonces creo que Lo importante Es que Si ya nos estamos Metiendo en las entrañas De las organizaciones Y estimulando el cambio Y provocando que Todos pensemos De manera distinta Pues necesitamos En ese cambio Incluir la palabra Diversidad Y no solamente Abrazar la inclusión Que obviamente Es parte de la diversidad Sino también Hay una parte Muy importante Que aborda el libro Y es No solo Contrates expertos Y esa es otra bomba Para las organizaciones ¿No? Porque es como ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? Porque los expertos En algún momento Tienen esta ceguera De taller Que ya no logran Ver las cosas Desde una perspectiva Distinta Porque están tan Enfocados En lo que son expertos Y ahí es donde Entra lo que John decía al inicio ¿No? ¿Qué está pasando En la calle? A veces Desde nuestro escritorio Queremos Y creemos Describir el mundo Que está pasando Allá afuera Cuando en la calle Es totalmente distinto Y creo que A eso se refiere También esto No solo Contrates expertos Contrata principiantes Contrata personas Que tengan La intención La ingenuidad Quizás también ¿No? Y el arrojo De poder proponer algo Sin meditar tanto Como lo haría alguien Que ya lleva Años en esa industria Y también La parte de Pues la La flexibilidad Del pensamiento Que es Necesitas estar abierto A que alguien Te contradiga A que alguien No esté de acuerdo A que alguien Te diga Que las cosas No se deben hacer De esa manera Y de hecho Hay un concepto Que creo que Al menos a mí En mi experiencia Está muy mal entendido Que es el abogado Del diablo ¿No? Que se entiende Que en una reunión El abogado del diablo Es alguien que contradice A la persona Pero creo que Estamos tan ¿Cómo se dice? Somos tan condescendientes Que incluso Cuando alguien juega El rol del abogado Del diablo Trata de ser Como quedito ¿No? Como muy diplomático Y muy liviano Y el libro es como Oye no Necesitas alguien Que realmente Juegue ese rol Y que cuestione Que contradiga Que aborde Los retos Verdaderos Que esa idea Puede traer consigo Y que la destruya Y que la destruya Si es posible Para que Con la finalidad De generar Algo mucho más resiliente Mucho más inclusivo Y mucho más diverso Entonces creo que Algo que al final Toca en este capítulo Que funciona Y que me parece Una buena estrategia Es que propone Y el pensamiento De amplio espectro Para abordar Desde otras perspectivas Y de manera diversa Atacar un problema Creo Fer Que eso es justamente Lo que está haciendo Zuckerberg Yo no soy fan de él Solo lo estoy poniendo Como un caso En la mesa Creo que Si te das cuenta La parte de inclusión Para unos cuantos El mundo del 2001 Al 2004 Internet seguía Siendo un movimiento De unos cuantos Inclusive acababa De romperse La burbuja de internet En ese momento Y es cuando nace Facebook Y pone la hipótesis De lo que se iba a convertir Esa red social Hoy está pasando igual Es como de A ver traigo una hipótesis Sé que al inicio No voy a tener Nada de inclusión Los primeros que lleguen Son para unos cuantos Pero entre 10 o 15 años Se puede convertir En algo importante De acuerdo a su hipótesis Mismo caso con Netflix Cuando llega Etcétera Creo que Todos los movimientos Anómalos O de glitch Son así Son de unos cuantos Yo no Ahí no coincido Porque Ya aprendimos O sea Ese es el punto También de ver Las anomalías Que tienes que aprender De experiencias pasadas Y si tú analizas Por ejemplo En este momento Que Netflix Logró rebasar Que más del 50% De su equipo Sean mujeres Ahí te estás dando cuenta Que sí se puede gestar Desde otra perspectiva De más inclusiva Y de más diversidad El nuevo Netflix Y por eso Hicieron también El cambio De incluir a más mujeres Porque se dieron cuenta Que la mayoría De las historias Que no habían sido Contadas por mujeres Y que ahora están Siendo contadas por mujeres Tuvieron mucho mejores resultados Incluso que aquellos productos Que estaban gestados Por hombres Entonces yo sí creo Que la idea De condescendencia De decir Es que vamos empezando Es el mismo pretexto Que tiene el start-up Pero que dice Es que soy start-up Estoy chiquito Y no pelo Es como Oye No O sea Revisa la historia Revisa los libros O entonces ¿Para qué diablos Otros han cometido errores Si tú vas a poner Los mismos pretextos Que esas personas Que de verdad No tenían referencias Pusieron Entonces creo que también Ahí hay que tener Mucho cuidado Con ser condescendientes En ese aspecto Mira por ejemplo Yo en la parte Que decían De diversidad Y de inclusión Y de ser muy abierto A la parte De retroalimentación Y de honestidad Absurda Y confianza Y por ejemplo En esa parte De reuniones anónimas Yo no estoy tan de acuerdo Porque yo metería Dentro de las habilidades Que nombran Y que además Son habilidades Que son para el futuro O sea Resolución de problemas Creatividad El aprender A tener Buenos equipos De alto desempeño O sea Que realmente Generes Esa mentalidad Abierta Porque en el momento En el que yo tengo Una conversación Franca Con mi equipo De trabajo Donde existe Esa confianza En la que te voy a dar La retro Como va Y no tienes que tomarlo Si vino Del jefe O vino De la persona De al lado De tu mejor amigo De tu presente La tomas Como va Porque ahí viene El aprendizaje Si nosotros Realmente Tomamos Como individuos Que tenemos Que genera Una cultura Organizacional Con confianza Eso genera Que yo pueda Dar retroalimentación Que yo me pueda Adaptar rápidamente A diferentes grupos De trabajo Y entonces Yo pueda Brincar De manera Diversa A trabajar En diferentes Cosas Para dar También Diferentes Opiciones Sobre diferentes Proyectos Creo que es algo Que en las Organizaciones Nunca toman En cuenta Cuando hablamos De generar Confianza En los Equipos De trabajo Cuando hablo Y doy Coaching A los Equipos De trabajo Todo el mundo Me dice Si somos Grandes Cuates Tenemos Gran confianza Decirnos Las cosas Y ya Cuando empezamos A hablar Más a fondo Te dicen No No tenemos Confianza Para decirnos Las cosas Porque no se Dedican el Tiempo Para generar Esa Confianza Que me va A implicar Trabajar Después En estos Proyectos Que son Realmente Donde generas Malo Y ya Para no Acabar El micrófono En la parte De diversidad Creo que también Es importante No nada más Las mujeres Sino también Empezar a Meter Minorías Los que Generan Anomalías Son las Minorías Y no nada más Minorías De género Son gente Que realmente Te da ese Punto de vista Totalmente Diverso Que te va A aportar Muchísimo Entonces Es importante Traer esos Grupos A la mesa A la conversación Que las Empresas Realmente Los jalen Y que la Gente Adentro Se sienta Como alguien Necesario A trabajar En ese Grupo De trabajo Yo estoy De acuerdo Creo que La diversidad No es tema Debería ser Algo Importante En la cultura De las Compañías Yo lo que Estoy hablando Es de la Inclusión Es decir No puedes Hacer un Movimiento Masivo De base Porque Necesitas Entenderlo Culturalmente Por lo tanto Dependes De una curva De adopción Básicamente Ese es mi Tema Y creo que Lo que Facebook Está haciendo Es una Provocación En esa Curva Nadie Se está Atreviendo A hacer Esas Provocaciones Por ejemplo Acabamos De ver Un documental De Boeing No Está No Boeing La bebida Sino Boeing La compañía Que diseña Aviones Hay un documental Importante Ahorita Mismo En Netflix Que habla De uno De sus Grandes Errores Y su Error Fue Poner El Profitcentrismo En el Modelo Y no El diseño Y la seguridad Que era Tradicional En el Pensamiento De esa Compañía Hoy Boeing Está muy Lejos De la Revolución De transportación Que hay en este Momento Lejos De la Conversación Lejos En el Diseño Ya lejos En los Negocios Y prácticamente Es una Compañía Obsoleta Cuando fue La top Uno Mismo Caso Le pasó A Nokia Y muchas Compañías En esos Últimos Veinte Años Creo Que al Final Es importante Que este Glitch Y esta Anomalía Cuando se Entiende Y se Explora Es una Provocación Y eso Está totalmente Ligado Al Clímax Del libro Que el Clímax Ocurre En la Parte 2 Que habla De los Principios De la Provocación Y cómo Nace Una Provocación Y creo Que algo Que me Encantó Es que Habla Sobre El peso Que tiene La historia Es como Oye La historia Si es Importante Porque de ahí Hay aprendizajes Pero no Necesitas O no Deberías Tomar La historia Como referencia Para seguir Repitiendo Esos Patrones Porque si Tú sigues Tomando Decisiones Conforme A los Estatutos De 1800 Quién Sabe Cuánto En un Mundo Que hoy Va a Otra Velocidad Y que Tiene Otro Contexto Otras Necesidades Y Otras Problemáticas Por supuesto Que no Va a Haber Match Y Habla Como A veces Nos Cuesta Desprender Sobre todo Cuando la Compañía Ya lleva Años Nos cuesta Mucho Desprendernos De la Historia Pero Desprenderse De la Historia No es Desprenderse Del propósito De la Organización Que creo Que eso Es muy Importante O sea Desprenderse De la Historia Significa Que Aceptes Que Las Cosas Como Las Venías Haciendo Ya No Son Funcionales En el Mundo De Hoy Y Que Estés Dispuesto En esta Mente Abierta A Transformarte Y Habla Sobre Todo Del Quinteto De La Transformación Que Es Paso Número Uno O De La Provocación Paso Número Uno Visualizar Es La Provocación Para Poder Nacer Necesita Que Alguien Lo Observe O sea Que Alguien Observe Estas Anomalías Que Alguien Vea El Potencial En Esas Anomalías Segundo Punto Posicionar Esto Es Situar A Tu Organización Para Aprovechar Los Futuros Emergentes Que Significa Que Alguien Esta Persona Que En Edición Le Llamamos Morpheus Pues Diga Oigan Si Tomamos Esta Anomalía Aquí Hay Una Serie De Escenarios Posibles A Los Cuales Esta Anomalía Nos Podría Llevar A Generar Tendencia En Diez A En Un Un Nuevo Nicho De Mercado A Cambiar Nuestro Modelo De Negocio O Incluso A Transformar La Industria Por Completo Luego Viene El Paso Número Tres Que Es Dirigir Es Justamente Crear Un Impacto Que Sea Ventajoso Para Ti Porque Por Supuesto No Estamos Haciendo Esto Como Única Y Exclusivamente Para Ay Qué Bonitos Somos O Qué Bondadosos Lo Estamos Haciendo Para Tomar Ventaja En El Mercado Pero Eso No Significa Que Desatendamos Nuestros Principios Los Valores Y Por Supuesto Al Ser Humano Para El Cuarto Punto Es Adaptar Y Es Ahí Donde Viene El Paso Fuerte Que Es Cambiar Tu Modelo De Negocio Para Que Se Adapte Mejor A Los Resultados Inevitables De La Anomalía Y Finalmente Activar Que Es Llevar Que Tiene La Mayor Probabilidad De Conducir Al Resultado Deseado Entonces Estos Cinco Pasos Son Este Viaje En Esta Montaña Rusa De La Que Hablábamos Donde Empieza Sabemos Que Cuando Estás En Una Montaña Rusa Subir Es Algo Pesado No Es Algo Sencillo Porque La Gravedad Te Juega En Contra Pero Cuando Estás Ya Arriba Y Te Arrojas Lo Que Te Mueve Y Esa Fuerza Y Ese Juego De Fuerzas Ayuda A Que Tengas El Suficientemente Empuje Y Arrojo Para En El Siguiente Paso Liderar Tú Y Eso Es Algo Que Tenemos Que A Visualizar El Retorno A Largo Plazo Que El Tomar Las Anomalías En El Presente Puede Significar Y Representar Para La Compañía Y Eso Evidentemente Como Lo había Dicho Desde Un Inicio Es Romper Con El Corto Placismo Y Apostar Por El Futuro Realmente El Futuro No Los Próximos Tres Meses Ni El Año Sino Realmente Apostar Por Los Próximos 10 20 30 40 O 50 años De A mi esta parte del libro esta tercera parte me gusta mucho porque por un lado es una manera muy fácil de la receta de cocina de cómo transformar a tu organización o sea a primera vista suena como una receta de cocina en la cual sin fan de ofender pues si es donde dices wey no lo voy a hacer solo pues llamo a una compañía de consultoría que me ayude a hacerlo es aquí donde están vendiendo la receta pero por otro lado la verdad es que a mi también me gusta porque yo estoy en contra del consopracismo cada vez que hablo con los clientes le digo donde quieres ver están tan agobiados en su día a día que lo que quieren ver es cómo salirse de ese problema sin ver más allá de ya me salí y ahora qué hago entonces creo que en cierto sentido me da una guía en donde yo más que una montaña rusa yo como estaba leyendo el libro y estaba viendo los Juegos Olímpicos visualicé que es más como cuando haces la caída bueno cuando estás arriba de la montaña y vas haciendo el descenso en donde yo desde abajo visualizo alino mi propósito y sé que tengo primero que subir pero ya tengo mi visión bien establecida que va a ser la cima de la montaña y traigo mis esquís y todo mi equipo necesario y ahí voy subiendo y voy pensando en de dónde quiero llegar después que en el caso de la montaña es quiero llegar arriba porque quiero bajar y quiero ganar la medalla de oro o sea esa visualización y ese esfuerzo que me va a tomar creo que es la parte más importante y el resto el de la posición es donde yo lo visualizaba y me cayó perfecto porque es el acto de fe el acto en el que estás en la orillita en decir me voy a aventar ya a deslizarme o me voy a bajar en donde evidentemente si ya estás arriba sabes que ya no te puedes regresar porque está muy pesada la subida y te tienes que aventar entonces no hay vuelta atrás lo tienes que hacer y el resto del viaje para mí es realmente como el esquiador va usando su técnica sus habilidades para dirigirse y adaptarse a la ruta a las curvas y de ahí activar pues todo lo que trae atrás al tener buena buena posición aerodinámica pues vas a agarrar más velocidad no me voy a caer entonces creo que eso al final es todo un mindset de transformación organizacional pues creo que es una buena receta de cocina para decir si yo quiero quitarme el cortoplacismo y quiero envisionar mi organización hacia donde yo quiero ver un futuro en ella y prospectar de manera correcta pues tengo que hacer un montón de cosas antes comenzando con la gente comenzando con la cultura comenzando con olvidarme de mis limitaciones aumentando diversidad y sobre todo adaptarse y ser flexibles que hoy en organizaciones lo hemos platicado otras veces lo hemos platicado fuera es sumamente complicado con estas posiciones y estructuras rígidas realmente es una transformación organizacional y de cultura lo que se está provocando el libro ¿sabes qué compañía es como una compañía perfecta para este libro? Apple Apple es una compañía de provocación pura y siguiendo tu ejemplo Moni del deportista que llega a los olímpicos no hemos narrado los 15 años que le costó a ese deportista llegar a esa cima aunque la ejecución dura dos minutos esos 15 años esa cosa de disciplina de investigación de dominio de técnica es lo que Apple hace sensacional ahorita mismo hay un proyecto en activo el proyecto del iCar lo que todo el mundo dice ¿cuál va a ser el proyecto del coche de Apple? ellos llevan 15 años preparándolo 15 malditos años han traído gente de todos lados y claramente estamos en una línea del tiempo donde todo el mundo ya está apostando por los autos eléctricos otro tipo de industria distinta dominada por la tecnología donde todo eso que han invertido toda esa preparación todo ese dominio de la técnica llegó la hora de salir a la escena lo que hace Apple es que una vez es que preparó ese campo cuando lo lanza hace algo brutal una doble pirueta rompe el récord del tiempo etcétera hace algo brutal dentro de algo que todo el mundo ya estaba esperando lo hace increíblemente bien y eso le da el dominio de mercado creo que yo no conozco a una compañía tan reservada espera que otros se rompan primero la cara dominen la técnica otros los primeros que se arrojaron sin equipo pues se mataron ya no están aquí y todo eso va tomando nota durante tiempo es alguien que provoca porque es un gran observador de los errores del pasado y que cuando le tocan a ellos ya lanzarse lo hacen de manera formidable y ganan la de oro cuando nadie esperaba nada de ellos eso es Apple y creo que muchas de las compañías de manera inteligente que dicen John pero tengo que ser el primero entonces no necesariamente pero si eres alguien que observó analizó y tuvo un laboratorio interno para tomar conclusiones y cuando te lanzaste era el momento correcto aunque había 10 o 15 personas que ya se habían lanzado eso me encanta como pensamiento corporativo Apple lo hace genial tocas un punto crucial que es el estilo del provocador y que de hecho lo aborda en la última parte que es la parte 3 donde habla de los perfiles de provocadores y obviamente pues trae a sus amigos para aquí ilustrar a mí esta parte fue la que más me dejó un poco un sin sabor porque como usualmente ocurre con este tipo de libros es que pues los casos que ahí ponen no aplican del todo para el mundo latinoamericano o mexicano pero más allá de eso creo que lo importante de esta parte 3 que vale la pena resaltar y enlazar con lo que comentas John es tú puedes desarrollar un perfil provocador totalmente distinto al que ya existe por ejemplo Apple es un perfil provocador minucioso le llamaría yo que es alguien que se espera a que ya alguien lo haya probado a que ya alguien haya fracasado pero en ese tiempo de que se espera no es que esté sentado sin hacer nada en ese tiempo está probando todas las hipótesis está observando está viendo por qué fallaron y como decías tú cuando lanza algo lanza algo que ya superó todos esos errores y que además no se le agregó tres cosas que nadie esperaba ahora creo que mucho de lo que hoy ya no está pasando es justo esta magia muchas personas han dicho que en los últimos keynotes Apple se ha quedado corto versus la tecnología que existe por ejemplo con Samsung o con otras y eso obviamente sabemos a qué se debe a la muerte de Steve Jobs y ya tendrán cómo resolverlo pero creo que a lo largo de su historia ha sido un provocador muy minucioso pero creo que también hay otras formas de provocar o sea no creo que haya un único perfil de provocadores por ejemplo en mi caso personal yo me considero alguien que es más bien un provocador mucho más arrojado más aventado o sea yo no me espero a que los demás lo hagan o lo dejen de hacer sino me arrojo en pequeños experimentos no a gran escala obviamente porque no soy una corporación soy un individuo pero me voy arrojando en pequeños cosas de la subcultura si lo queremos ver así que veo que están ocurriendo pequeños fenómenos y eso lo tomo para llevarlo a grandes ejemplos y cuando puedo lo inserto como un virus en los pensamientos y en estas provocaciones que yo le hago a los clientes y creo que la parte interesante de provocar y que eso lo aprendí en el teatro cuando mi profesor de teatro me dijo nunca intentes convencer a nadie porque vas a perder mucho tiempo en eso lo único que tienes que hacer es sembrar la duda y eso me lo he quedado toda la vida es a veces como consultores como compañías como prestadores de servicios la pregunta recurrente que al menos a mí me han hecho a lo largo de los años es ¿cómo haces para convencer a fulanito o para convencer a las organizaciones de que deben innovar? pues no las vas a convencer o sea de plano si no quieren no las vas a convencer pero algo que sí puedes hacer es provocar la duda sembrar esa semilla que no les deje dormir que los deje pensando en eso y que aunque no terminen de entender al 100% qué es lo que tienen que hacer tengan la necesidad de hacer algo y para mí eso es provocar sembrar la duda sembrar el guarib sembrar la semilla de decirle ya pensaste qué va a pasar con tu compañía los siguientes 15 años ya pensaste y que esto con esto voy a cerrar mi comentario hace algunos un par de años nos consultaba una empresa inmobiliaria y le decíamos ya pensaste que Disney por ejemplo se podría convertir en una empresa inmobiliaria así al tronar de nuestros dedos y pues obviamente el cliente así como de qué de qué estás hablando wey Disney es un parque Disney es contenidos bueno dos doritos después como dice el meme ayer antier lanza Disney su condominio en donde vas a poder vivir en un lugar que tiene la narrativa de Disney es como estar en Disney nada más que vas a vivir ahí en un bonito condominio con unas instalaciones de primer mundo y con todos los servicios que cualquier ciudad en este momento no te ofrecería es como una ciudad eso es el punto y es esas palabras seguramente a esta persona y a este cliente le han de estar retumbando ahorita los oídos porque es esta duda que le sembrábamos de decir ya pensaste que la disrupción no va a venir de la X compañía inmobiliaria va a venir de donde menos lo esperamos y hoy pasa y con esto no quiero decir como que teníamos razón no mi ejemplo va a que al final del día nuestra labor fue provocar y si esta persona o esta organización o esta compañía tomó los pasos o no eso pues ya no dependía de nosotros pero hoy que está ocurriendo refuerza la señal de decir a cualquier cliente de mira esto está pasando esto pasó hay pruebas hay evidencias hay señales hay anomalías y hay razones para tomar en serio esas anomalías y para mí eso es provocar entonces creo que el libro me encanta el libro confirma muchas de las cosas que quizás pensaba le dio estructura a otras tantas y creo que el libro cumple con la función o con la promesa de su título te enseña a provocar te enseña un método pero creo que el punto como en todos los libros es llevarlo a la acción o llevarlo a tu organización significa tener la valentía de poder aplicar al menos uno de los pues consejos que da el libro totalmente de acuerdo contigo pero de hecho me hiciste pensar que cuando Disney incursiona en el área de cruceros tampoco se lo esperaban y al final que logró que todas las navieras transformaran su experiencia y su audiencia porque dijeron es que no lo había visto de esa manera ¿no? entonces porque al final me gusta porque significa que alguien provoca que los demás piensen pero yo creo que a mí lo que me deja mucho el libro es como dices tú cuando yo hago consultoría y do coaching yo siempre les digo a la gente pregunten si seas curiosos y les hago las preguntas que a lo mejor en ese momento me van a contestar tengo que pensar lo mejor me queda clarísimo que para yo ya cumplí mi labor porque el déjame pensar lo mejor es que ya los dejé pensando y a lo mejor yo espero que lleguen con una resolución diferente en accionar un cambio que eso al final pudiera ser orgánicamente algo que repercute en un impacto de la empresa pero creo que el libro maneja muy bien eso de si quieres provocar empieza a cuestionarte atrévete a hacerlo y también estate dispuesto a fracasar ¿por qué? porque de ahí es donde vas a aprender y eso es lo que es invaluable en esta vida y no pensar tanto en la parte financiera porque al final pues sí vivimos más las empresas que cotizan en bolsa sí viven muy liviadas a eso pero les hace mucha falta esta otra parte o sea ¿en qué momento ya estamos en ese borde de realmente si se quieren montar en los hypes de innovación necesitan transformarse entonces creo que el libro llegó en un muy buen momento de reflexión hacia dónde quieres construir nuevos negocios y que al final yo espero provoquen a Wall Street y a Nasdaq y al resto de las bolsas internacionales a pensar diferente en cómo se está haciendo negocio creo que una de las conclusiones que me llevo de este libro y que finalmente llegan a la última parte del libro es primero que venga de Deloitte o Deloitte como le quieran decir que ha sido en los últimos años muy tradicional tampoco ha sido arrojada la innovación no es una compañía que se entienda hoy como sinónimo de innovación pero esta palabra de provocar y este libro proviniendo de ellos definitivamente también limita a dónde llegó la figura del CEO es como ya llegó ya no hay más allá el CEO es una figura icónica en la administración del presente de la compañía that's it y ahora las compañías necesitan de algo tan poderoso como el CEO para la parte de exploración puede ser el Chief Creative Officer puede ser el Chief Future Officer o el Chief Provoke Officer whatever that name whatever that means es como hay algo una estructura nueva que se necesita diseñar para poder enfrentar esta exploración que traiga las provocaciones que terminan en productos o servicios explotables en el presente y esa figura esa maquinaria está todo por diseñar creo que estamos en tiempos donde nos toca a nosotros agarrar como la hoja en blanco y empezar a crear los modelos que nos ayuden a crear a esos equipos y que le traigan valor que seamos medidos también como valor a las compañías hoy no existe creo que lo último que hemos aprendido en los últimos 70 años con los modelos que hay y la perfección que tenemos de la ejecución es que ahora necesitamos ser mejores en esa exploración y creo que este libro pone esa primera piedra es como pues para poder lograrlo hay que provocar y esto queda como una provocación para nosotros como lectores y alguien que ejerce esto en el día a día para seguir provocando con esa contundencia estás escuchando Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast Social Media sigue a Fernanda Rocha en sus perfiles sociales arroba Fernanda Rocha Bookshake libros que entran por tus oídos Bookshake totalmente de hecho yo concuerdo con lo último que habla el libro sobre que el CEO ya debería dejar de ser solo un CEO y no lo digo despectivamente sé que el trabajo de CEO administrar una empresa no es algo tan poco sencillo pero me refiero a que el título que pone que el CEO debería convertirse en un diseñador líder de sistemas me encantó o sea fue como claro claro en primero usar la palabra diseñador para describir a un CEO bien como que check ahí pero además diseñador de sistemas eso me encanta porque eso nos debería forzar a todos los que dirigimos compañías a tener esta visión totalmente amplia donde cuando te vuelves un diseñador de sistemas pues justo tienes que ver todos los sistemas que implican que tomes una decisión o que tomes otra y eso creo desde mi perspectiva siguiendo con el caso de Boeing por ejemplo eso es algo que les hizo falta ellos solo vieron una perspectiva no estaban diseñando un sistema estaban diseñando un algoritmo o un indicador en este caso que era mucho más importante que las personas que murieron en estos aviones más importante que la seguridad de los pilotos y más importante que un montón de cosas que hoy nos parece imposible que alguien lo haya dejado pasar pero es justamente por esta falta de visión sistémica exacto Fer de hecho esa es la palabra que ahorita traía que realmente es un diseño de sistemas redundante sistémico que se ha perdido o realmente el negocio ha evolucionado en manera de silos porque así ha crecido siempre pero pues evidentemente ya no le da más para seguir avanzando y que esa visión sistémica involucra a tener alguien que es el líder que sigue el propósito de la organización pero que alrededor de él tienes la flexibilidad de generar diferentes organizaciones y estructuras con gente que tenga mentalidades nuevas para realmente provocar ciertos nuevos negocios nuevos productos nuevas experiencias y nuevos servicios yo diría que las compañías hoy están pasando de un modelo organizacionalmente centralizado y se requiere a un modelo abierto en donde esta parte exploratoria sea descentralizada y encuentre el equilibrio correcto entre ambas muy bien pues ya está ya nos comimos el tiempo siempre se va súper rápido discutiendo pero esta vez me gustaría implementar un nuevo algoritmo en este programa que es vamos a calificar con libritos así como hacemos review de estrellas entonces del 1 al 5 cuántos libritos le dan a este libro y algo adicional que quieran agregar rápidamente el por qué o no sé algo más que quieran comentar y con eso cerramos Moni empezamos contigo sí claro yo le doy 4 de 5 libritos porque la verdad es que el libro me da mucho de qué reflexionar para empezar a generar cambios e impacto en la vida en general y en los negocios no es el libro perfecto entiendo que si va yo también le caché mucho de bueno ataca la consultoría hay muchas cosas que tienes que seguir considerando pero en realidad es un buen libro para quien quiera empezar a generar transformación organizacional transformación innovadora transformación de negocios para provocar nuevas cosas yo le doy 3 libritos es un libro soft pero que si pone un pensamiento que puede convertirse en algo importante creo que lo que ellos hagan en el futuro como autores y vayan respondiendo estas nuevas preguntas puede darle valor a este libro por ahora está en un 3 que puede ser un parteaguas importante cultural si nos brindan algunos modelos de trabajo que van a ir madurando a lo largo del tiempo yo esperaría que ellos fueran madurando la conversación y no se quede como en un libro promocional del lugar donde trabaja yo también le voy a dar 3 libritos de 5 y justo por las mismas razones algo que no dijimos es que antes de este libro escribieron el otro libro que se llama detonar o detonate y este es un poco una continuación entonces en ambos libros pero estamos hablando hoy de este justo hace falta esto como un framework o algo que realmente termine de ajustar o de no sé como de activar estos consejos o esta serie de pasos así que como bien dice John ya el futuro hablará de a dónde ellos llegan porque obviamente no siempre van a estar trabajando para esta organización vamos a ver qué pasa hacia el futuro pero por el momento 3 libritos de 5 la verdad bueno como decía Monique para quien va iniciando en este tema de tomar decisiones y de cambiar el rumbo y de comenzar a pensar de una manera distinta es un buen libro y pues ahí está yo hubiera dado más un librito más si hubieran abierto a los modelos que ya existen ¿sabes? o sea si hubieran enlazado a alguien que ya lleva otros trabajos en ciertas áreas este libro hubiera sido un gran conector pero no se atrevieron a hacerlo pues porque seguro al interior hay modelos que cobran por ello y eso es lo que no me gusta es como si iniciamos una revolución pero no les voy a dar ni las balas ni las armas porque esas te las vendo por separado y es como ay me emocionaste pero yo no puedo eso me parece económicamente viable claro que lo es pero en términos de que encienda culturalmente algo importante si provoca pero no logran ser congruentes en la provocación pero si lo recomiendas a leer o sea la verdad es que si claro si 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 lo recomendamos eso si eso si nunca dijimos que es un mal libro porque por eso lo recomendamos si claro si no para empezar no estaría en la reseña si ya de plano veamos que está muy malo no estaría en la reseña pero pues hay aquí los bemoles y hay que ser honestos porque aquí no nos paga nadie por decir nada así que ya está bueno pues vamos a cerrar con nuestras redes sociales donde nos puede encontrar la gente igual comenzamos con Moni primero que todo otra vez agradezco de todo corazón la invitación saben que me encanta esta esta tertulia cultural y de negocio y de innovación me pueden encontrar en redes sociales como Mónica Costa en Twitter como Mónica 12MX en Facebook y en Instagram también estoy así y y próximamente mi podcast ya están ya estoy calentando motores y me buscan ya hay contenido que estoy compartiendo entonces también si se quieren animar a suscribirse al newsletter los invito y nos estamos yendo después muchas gracias otra vez en mi caso recuerden que tenemos un podcast llamado Creative Talks Podcast y que Fer y yo lideramos una compañía que se llama Black Bot y adentro hay una comunidad en la cual los tres que estamos ahora en el podcast somos parte la Black Creative Intelligence así que dense una vuelta por estos tres proyectos y yo soy Fernanda Rocha a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Rocha y en mi proyecto personal como traficante de ideas que es un newsletter bastante sabrosito que emito de manera semanal así que pues ahí estamos y como siempre decimos acá nos vemos en el futuro Bookshake con Fernanda Rocha y John Black libros que entran por tus oídos Bookshake Black Creative Intelligence presenta un saludo y